El pez nadando hoy busca la orilla, el busca terminar Pero no quiere ser solo un pecado, el quiere alimentar Nadando un plan que le arme el destino y el miedo un gran final Pero el habla y no ve lo que pesa Nadando un plan que le arme el destino y el miedo un gran final Chep, te cuento que nunca el destino no muestra dónde estás Solo tus pasos aclaran caminos, te puedo acompañar Chep, te quiero, ay justo al odiarte mejor abandonar Porque la carne no para la bala Carne Carne ¡Gracias! ¡Gracias! El cementerio da la paz Hoy no ves lo que haces Nunca hay frío en la poesía de la muerte Hoy no ves lo que haces Nunca hay frío en la poesía de la muerte Si vas a tu altar Nunca planté, corazones, camalote Nunca planté, corazones, camalote Nunca planté, corazones, camalote Nunca planté, corazones, camalote Por poder Camarón